Sufrí cuando tengo currías y otra vez partí Quisiera llevarte a llevar a los cuchadores ¡A la sufrir a la noche! ¡Vamos, VIVI! ¡VIVI! 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 ¡VIV ¡Ale, te da, salimos! ¡No te traes que te ha de parar! ¡No te traes que te ha de parar! Buenas, buenas sus Mercedes, nosotros venimos de una región bien bonita de Colombia llamada Boyacá y esta vaina se llama Carranga Roca, hay mil formas de volar, nosotros le traemos una llamada Carranga Roca por ejemplo, hay quienes vuelan, por ejemplo, no sé, con el trago, otros vuelan bailando, por ejemplo otros saltando, otros en paracaídas, qué sé yo, otros en cambio, pues vuelan tomándole el pastico nosotros respetamos eso, pero creemos que hay otras formas de volar esta vaina se llama To Fly y es la primera lección de inglés con velo de osa